¡Suscríbete al canal! 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 En Japón se acuñaron las primeras monedas de la historia, 708. En 1825, 29 de agosto, el reino de Portugal reconoció la independencia del imperio brasileño, hoy Brasil simplemente. Esto se hizo mediante el pago de una indemnización de un millón de libras esterlinas. Eso valió la libertad del Brasil, ¿cómo le parece? En 1885, el 29 de agosto, el ingeniero alemán Gottlieb Breimler patentó la primera motocicleta, 1885. En 1898, en Estados Unidos, se fundó la empresa Goodyear, la de las llantas. Claro. Famosa, eso ya devuelve una institución. En 1929, el 29 de agosto, el dirigible alemán Graf Zeppelin realizó el primer vuelo alrededor del mundo. Y en Luciana, en el año 2005, 29 de agosto, en Luciana, en Luisiana, Estados Unidos, el huracán Katrina inundó Nueva Orleans y causó más de 200 muertes. Quienes nacieron el 29 de agosto. En 1632, un reconocido filósofo británico, John Locke. En 1862, nació Maurice Metterling, escritor belga, premio Nobel de literatura, 1911. En 1915, el 29 de agosto, nació Ingrid Bergman, actriz sueca, y murió en esa misma fecha, pero de 1982. En 1920, y a propósito de nuestro tema de hoy, nació Charlie Parker, saxofonista estadounidense. Nació en Kansas City en 1920, saxofonista reconocido, considerado un genio impresionante, improvisador en escena. Una vida dura, probadicta, amarga, según el testimonio de una película que llama Beer, dirigida por Clint Eastwood. Y hay un cuento de Cortázar, que se llama El perseguidor, en homenaje a Charlie Parker, que falleció, por aquí tengo el dato, mire, y él falleció el 12 de marzo de 1955, a los 35 años de edad, en Nueva York. Bien, en 1924, el 29 de agosto, nació María Dolores Pradera, actriz y cantante española. Y en 1958, nació Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense. Ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas, muchísimas gracias, no solamente en nombre mío y del equipo de Telemedellín, sino de tantas personas que nos han dicho qué rico cuando Luis Alirio nos recuerda todas esas fechas y nos recuerda la historia que tan fácilmente se nos olvida. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de jazz. Y la línea va a estar abierta en un segundito, para que usted nos cuente si le gusta, si no le gusta, aquí no hay problema. Aquí lo que queremos es parigüelear. Usted también nos puede decir, ay, a mí me encantaba esta canción porque me recuerda esto o lo otro. O no tengo conocimiento de jazz, recuérdeme porque esto es importante. La línea estar abierta porque este es Parigüeleando, su consultorio. Para empezar hablando de jazz, vamos a llamar a Oscar Mario Castañeda, director del Festival de Jazz de Medellín. Oscar Mario es ingeniero de sonido, fue actor y productor del teatro Mata Candelas en los años noventas, director hace 22 años del Festival de Jazz en Medellín, además de otros eventos musicales que ha presentado en la ciudad. Oscar Mario, bienvenido, Parigüeleando con vos. Muchas gracias por esta invitación tan especial y bueno, estamos felices de estar aquí en Telemedellín y en este programa tan bello, a hablar de música que nos gusta. Este es como el, este empieza como el diciembre para nosotros, antes de que empiece septiembre porque medellaz es para nosotros como nuestra fiesta. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá para hablar de jazz y de buena música. Claro que sí. Bien. Usted va a presentar a Julio Eduardo. Julio Eduardo Ramírez, un gran melómano. Julio Eduardo, él es coleccionista, productor del programa Fonoteca en los noventas en Cámara FM. Hace 11 años hace el programa Jazzismo en Latina Estéreo. Jazzismo, pues, dedicado al jazz. Es conferencista, invitado al Club de Jazz y al evento Locos por el Jazz. Luis Julio Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muy amables por la invitación y muy bueno de partir sobre un tema que para mí es fascinante. Bueno, fascinante es también para mí, yo no sé, Natalia. Yo también estoy encantada, pero venga, Luis Alirio, antes de que usted se me ponga muy filosófico. Yo sé, yo lo conozco. Quisiéramos de pronto darle un poquito de orden, no se nos vayan a acelerar a lo que es Festi Jazz, para que empecemos como con la parte pedagógica y nos expliquen muy bien qué es el jazz, la historia, todo ese cuento. Y luego ya nos vamos al evento que sucederá aquí en Medellín del 8 al 15 de septiembre. Entonces, quisiera empezar preguntando, a ver, ¿qué es el jazz? Y no me hable solamente de los acordes y la armonía que tiene que tener, sino como desde el corazón para usted, ¿qué es el jazz? A ver, esto es... Hombre, yo creo que lo ponemos en camisa de once varas, porque no es como si le preguntaran a uno, ¿a qué sabe el durazno? Ah, pero nos responde las dos, nos responde las dos. Hay una escena y una película muy bella, cuando se están escogiendo las personas para trabajar en el Titanic, sale un... llegan unos músicos, un trompetista y un guitarrista, y llegan como a una sala donde está el señor escogiendo como las personas, los empleados para el barco, y le preguntan, bueno, ¿ustedes qué saben hacer? Y entonces el trompetista empieza a tocar y el guitarrista a acompañarlo. Y tocan una melodía fantástica y el tipo dice, quedan contratados. Y entran. Y el ayudante le pregunta, venga, pero yo no entendí que era lo que estaban tocando, no, no... ¿Qué es eso? Y él le dice, si usted no entendió que estaban tocando, eso es jazz. Entonces, eso es lo que pienso yo. Yo el jazz lo resumo como... es una pasión en mi vida, y además de eso lo resumo con una palabra muy bella, que es la palabra libertad. Es un género musical que permite conocer tanto el instrumento y conocer tanto el vehículo de expresión que tenga el artista, que le da la libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Sin que nadie le diga nada, o sea, con el respeto que se merece el instrumento y la música. Y yo creo que por eso es que ahora vemos que la música que más ha permeado las diferentes formas de hacer música es el jazz, ¿no? En todo el mundo. Ahora vemos el flamenco fusionado con el jazz, la música colombiana fusionada con el jazz, los ritmos afrolatinos, y es como la revolución de la música. Y es fantástico que venga este festival, porque es como regalarle a la ciudad una versión más de algo que nos llena como de alegría y de felicidad, de recibir tantos músicos, tantas culturas, que vengan tantas expresiones de la música. Vamos a corte, pero déjeme decir esto, es que con lo que empezó diciendo, me hizo acordar de una frase que le atribuyen a Louis Armstrong, el gran trompetista de este género. Hablando de jazz, dice, si tienes que preguntar, nunca lo sabrás. O sea que empecé mal el programa, sí tengo que... Bueno, voy a tener una hora para parigüelear, para saber qué es este jazz que se empieza a revolucionar desde hace tiempo y que cada vez tiene más revoluciones, porque como ustedes dicen, hay muchísimas fusiones ahora. Entonces, las líneas estarán abiertas, 268-60-33, 268-60-33, para que parigüelees con vos, con vos, con vos, para que parigüeleemos todos de jazz, de festi-jazz, de mede-jazz, que será del 8 al 15 de septiembre. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Mede-jazz, sonoridades diversas. Es el festival de jazz de Medellín, y de eso estamos conversando hoy aquí en Parigüeleando con vos. Acaba aquí Natalia de decir que no salimos de una fiesta para entrar en otra. Es que en Medellín vivimos muy bueno, pues. Yo tengo aquí el tinto enfriándose. Usted, por favor, continúe. ¿Desean tinto? Está bien, gracias. Ya, bueno. Claro que sí, queremos tinto. Y entonces, hablando de fiesta, recordamos la fiesta de la Semana de la Juventud que estamos viviendo ahora en el Cerro Notibara. Pero bueno, volvemos al jazz y entonces remontémonos a la historia. ¿Dónde comienza el jazz en el mundo? El jazz es una música que nació en New Orleans. Concretamente, Luisa Lirio hablaba de Luciana hace poco y la tocaba tangencialmente. Luciana históricamente era un estado cosmopolita en esa época con donde concluían diversidad de razas y credos e idiomas. Franceses, españoles, ingleses, gente del Caribe, mexicanos, etc. Pero, ante todo, había una fuerte cantidad de gente de raza negra. Y esa gente de raza negra generalmente estaba en los cordones de miseria. ¿En esa época todavía eran esclavos? Sí, recién ya ha ocurrido la liberación en algunos casos, porque, por ejemplo, ahí en New Orleans también habían criollos, algunos de ellos inclusive con mestizaje con blancos, entre los cuales surgió una persona importantísima en el mundo del jazz, que fue Jerry Roll Morton. Él fue uno de los creadores y de los propulsores de lo que se llamó el Ragtime. Pero para no desviarme, en todos esos campos había unas formas también de libertad, de posibilidad de divertirse, de bailar. Y entonces necesitaban una música espesa que funcionara con eso. Recordemos que estaban todavía las bandas militares y había una gran cantidad de orquestas blancas. Entonces, ahí empiezan a ser, por allá en el año 1840, a ser unos sábados festivos, donde se empiezan a utilizar instrumentos... A ver, muy... ¿Cuáles eran los instrumentos más importantes? Se utilizaban mucho los instrumentos de las bandas militares. Por ejemplo, no se utilizaban tanto las trompetas como las cornetas, por ejemplo. La corneta, sí. El clarinete. El clarinete. Habían instrumentos de ese tipo que se utilizaban para hacer esos sonidos. Y ahí va teniendo una evolución constante hasta llegar a los comienzos del siglo XIX, perdón, XX, empezando en 1919. Sí, esos son finales del XIX y comienzos del XX. Entonces, empieza a ya tener una cantidad de incursiones de músicos de otras partes y de instrumentos. Uno de ellos, el piano. Y el contrabajo que también entra a formar parte de esos instrumentos musicales que se utilizaban para hacer jazz. Después irían multiplicándose los instrumentos, multiplicándose los músicos y las diversas corrientes del jazz, aún en una época primitiva. Regáleme un momentico. Nos quedamos en la época primitiva. Ahí vamos a continuar en la historia, porque en este momento tenemos una llamada telefónica desde La Milagrosa. Juan David Chica, muy buenas tardes. Pari hueleando con vos. Pari hueleando, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿te gusta el jazz? Bastante. Ay, qué rico. Se le nota. Se le nota el ánimo. ¿Tienes alguna pregunta o nos quieres contar alguna experiencia? Sí, es más una pregunta para los dos invitados. Y saludos, aprovecho para ellos también y para Juan Fernando Trujillo. Bueno, la pregunta es, para septiembre 8, pues ahora ya viene una tremenda orquesta, la Mambo Legends. La pregunta es, ¿hace cuánto no se reunía la orquesta como tal para tocar acá en Colombia? O incluso en el extranjero, ¿hace cuánto no se reunía la orquesta como tal? Juan David, muchísimas gracias por pari huelear con nosotros. Y vemos que eres un gran seguidor del jazz. Muchas gracias. ¿Quién nos quiere responder, por favor? Bueno, la orquesta siempre ha estado activa. La orquesta fue la que acompañó durante muchos años al gran timbalero Tito Puente. La orquesta permanece en Estados Unidos y en Europa. Constantemente están tocando, pero es la primera vez que viene a Colombia esta gran orquesta. Es una orquesta tipo Big Bang. A Tito Puente le gustaban las orquestas grandes, de sonoridades pesadas. Y hacía muchos años, me de jazz quería traer esta orquesta por lo que representa y por el tipo de música que hace. Y siempre ha sido muy difícil, porque traer 18 personas desde Nueva York, comprar tiquetes y alojar, porque cada uno de los integrantes de esta orquesta son maestros, son músicos reconocidos en Nueva York, en el género del jazz y de la música latina en Estados Unidos. Y prácticamente son 18 habitaciones individuales. O sea, esto es contando aquí las dificultades que tiene un festival de estos para traer una orquesta. Este año se dio la oportunidad y bueno, yo creo que la gente que va a estar ahí en ese concierto va a ser muy feliz, porque van a tener al frente una orquesta fantástica que va a recordar la época del Palladium y de estos grandes salones de baile de Nueva York, donde tocaban estas grandes orquestas. Juan David nos dijo que va a ser el 8 de septiembre. ¿Va a ser el 8 de septiembre y en dónde? 8 de septiembre en el gran salón de Plaza Mayor. ¿A qué horas? A las 8 de la noche empezamos. Ese día tenemos tres orquestas, o sea, dos orquestas más, que es la orquesta como emblemática de la salsa colombiana, que es la orquesta La 33 de Bogotá. Y también vamos a tener a uno de los grandes percusionistas chicanos de la escena del Latin Jazz Internacional, que es el percusionista Poncho Sánchez. O sea, vamos a tener tres grupos increíbles y vamos a cerrar con la Mambo Legend, que es como el invitado especial esa noche de Medellín Jazz, que es el mismo día que empieza el festival. Bueno, continuando como con la historia, finalmente Nueva Orleans, aunque no es la capital de Luisiana, pero se volvió casi como la capital del jazz, como el símbolo mismo del jazz. Eso por ese lado. Por el otro, el de los instrumentos, pues, los clásicos instrumentos del jazz 101 son el piano, el saxofón, el contrabajo y la batería, no sé. Hay otros, hay otros instrumentos que encuentra uno en ciertas orquestas, pero esos son los básicos. Para mí, pues, es un concepto muy personal, el saxofón al jazz es como el bandoneón al tango. Sí, efectivamente, también la trompeta. Ah, la trompeta, claro, Ave María. El saxofón, aunque, digamos, tuvo una entrada un poco más tardía, sí, es un elemento dominante el sonido del jazz, por lo intimista, por una cantidad de cosas que transmite y lo que llaman los eruditos el blues del jazz. Es como ese sentimiento mismo que nos llega a todos, independientemente de que no conozcamos el jazz. Uno escucha ese sonido de ese saxofón acompañado de un bajo y un piano, y es una cosa que lo transporta a uno. Yo creo que sí, esos son los instrumentos claves, aunque posteriormente tuvieron una cantidad de ingresos. Y hoy en día se hace jazz, por ejemplo, recuerdo hace unos 12 o 14 años un disco espectacular que hizo Bebo Valdés con un piano y Federico Brito con un violín. Entonces, la genialidad de esos músicos hace que puedan transmitir todas esas semblanzas o todos esos sentimientos. Julio, eso se me fue muy rápido, porque yo quiero que me hable un poquito de Luis Armstrong, Glenn Miller, Miles Davis, algunos de esos importantes jazz, Miles Davis, algunos, gracias Luis El Lirio, algunos jazzistas que fueron importantes y que llevaron el jazz por el mundo. Pero antes... Vamos a San Antonio de Prado, allá está César Lombana. César, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bien, gracias, hombre. Adelante, César. A ver, quisiera hacer una mención porque jazz para mí ha sido la música del alma toda mi vida, desde jovencito a los 55 años, pues yo pasé la etapa de los rockeros de los 60, 70, y aunque yo también era bastante rockero, pero la verdad es que el jazz me llegaba al alma impresionantemente. Y puedo contar una anécdota pequeña. Claro, adelante. Estaba en los Boy Scouts, los Scouts en Estados Unidos, donde viví toda mi vida, y en un campamento pusimos jazz, y la mayoría eran en la fogata, con los mazmelos, contando historias y todo. Y yo era al fondo bailando al jazz. Y jazz es tan bonito, tan del alma, tan natural, de tanto sentimiento, que la verdad no se puede bailar así como si tan fácil, pero le llega a uno al alma tanto, tanto, que es esa hermosura que lo pone a uno como en otro planeta, otro estado. Es como un estilo de meditación para mí. Tanto con el corazón, si ni siquiera empezó aquí en Colombia. ¿Qué es lo que tienen esos ritmos que nos contactan con el alma? Estamos pariweleando con vos. Estamos hablando de Medellaz, que será del 8 al 15 de septiembre. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. 268-6033 Esa es la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros esta tarde, Pariweleando con vos. Hoy con el tema de Medellaz, el festival de jazz. Sonoridades diversas, que va del 8 al 15 de Natalia, ¿cierto? Del 8 al 15. El 11 de septiembre, sí, señor. De septiembre. Y que coincide en parte con la fiesta del libro y la cultura. Dos de los conciertos van a estar en la fiesta del libro y la cultura, ¿cierto? Así es. Continuamos un poquito con la historia. A ver, usted nos estaba hablando de cómo llegaron los instrumentos y que el saxofón llegó un poquito tardíamente, pero se convirtió en el alma misma del jazz. A América Latina, ¿cuándo llega el jazz? Bueno, el jazz empieza... Y a Colombia, ¿no? Sí, a Colombia se supone que por los años 30, 35, empieza a llegar... Comentábamos que el jazz viajó inicialmente por el mar, por las aguas. Claro. Primero, en Luisiana prácticamente todo lo que era la delta del Mississippi, los barcos eran los sitios donde se desplazaban las orquestas como parte de la diversión de la gente que viajaba, que eran viajes prolongados. Y los barcos también traen mucha de esa música a América Latina. Recordemos también, por ejemplo, que con el canal de Panamá viajan muchísimos negros a la construcción del canal y con ellos viene mucho desde las costumbres de ellos y desde luego su música, el blues y el jazz. Entonces yo creo que por eso, por la costa atlántica, la música, por ejemplo, la música colombiana nuestra bailable tiene muchísima injerencia de jazz. Incluso desde la parte formativa, las big bands tienen un sonido... Por eso es tan difícil que la yacen como lo hacen con otros ritmos. En particular la música antillana, ¿cierto? ¿La salsa específicamente o no? Sí, la salsa tiene mucho jazz. O sea, la salsa salsa hecha en Nueva York es una música que tiene muchísimo de jazz. Que tal vez es la diferencia básica con la música que se hace en el Caribe a la que se hizo por allá por el año 66 hacia acá en Nueva York, que tiene muchos elementos de jazz que le hacen que la sonoridad sea diferente. Caballero, los interrumpo otra vez un momentico porque tenemos una llamada desde Bello. Socorro Zapata. Muy buenas tardes. Pari, beleando con vos. Buenas tardes, niña Natalia. Buenas tardes para todos los señores de la mesa y para los músicos. Muchas gracias. Adelante. Yo cogí el programa tardecito, pero me interesa mucho de lo que están hablando. Están hablando del jazz. Yo no estudié música, pero me encanta la música. Y yo aprendí a escuchar el jazz o a gustarme este instrumento del saxofón por Lisa, la de los cintos. A mí no me gustan los cintos, pero yo escuchaba a Lisa porque cantaba muy lindo. Y el presidente Clint, Bill Clinton, tocaba muy especial ese instrumento. Entonces, dice que a mí me gusta tanto la música y yo me muevo con cualquier instrumento. Eso sí le digo pues yo, anciana y todo. Entonces, es una música relajante, es una música que yo muchas veces estoy pelando las papas y me tengo que controlar porque digo, pelo las papas o bailo porque hoy no me corto. Entonces, tengo que hacer una de las dos cosas. Yo escucho todos los días jazz en Radio Bolivariana. Es de media horita, pero no me falta porque me relaja, me desestresa. Y me gusta mucho el sonido del saxofón, a pesar de que a mí me gusta es el piano. Y estoy por ahí ya tocando mis primeras noticas. Yo alguna vez le dije a Don Alirio que a mí me gustaba el piano, que por la edad pues no había encontrado quién me enseñara. Pero en el piano de mi nieto, pues ya por ahí toco el Dorre Mifasol, que ya no se cuento. Ya no solo toco el mueble, sino que toco las noticas. Pero me fascina el jazz, el blues. O sea, es una música, no sé, relaja, como decía el otro joven ahora, transporta. Y a mí me llena mucho de alegría la música, sinceramente. Doña Socorro, ¿a qué horas oye Radio Bolivariana y el jazz? A las... está de diez y media o de once. No, está a las once. A las once. A las once, sí. En la emisora cultural de la de Antioquia hay una hora de jazz de diez a once. Sí, y a las once, hasta las once y media en Radio Bolivariana. Entonces son hora y media de puro jazz muy todos los días. Muchas gracias, Doña Socorro. Muchas gracias por compartirnos su historia, por compartirnos también dónde podemos escuchar jazz todos los días acá en Medellín. ¿Ustedes tienen algo para agregarle? Usted, Luis Alirio, ¿le querías decir algo? A propósito del saxofón, se dice que es uno de los instrumentos más difíciles de aprender, pero no imposible, pues. Y uno de los... Ahorita mencionábamos a Charlie Parker, que es considerado uno de los grandes saxofonistas, aunque hay otros, pues, que mencionar solo a Parker, pero es porque es muy significativo. Lo que sí era, era un gran improvisador. O sea, él no tenía partitura. Y estaba en un concierto e improvisaba, ¿cierto? Incluso hay una frase de Charlie Parker, alusiva al saxofón, que decía, no toques el saxofón, déjate tocar de él. Ahí estaba pintado él mismo, ¿no es cierto? No es así. Parker era un genio, ¿no? Sí. Porque independientemente de que fue un gran músico, desde el punto de vista cultural también lo era. Era una persona que dominaba muchos temas. Aparentemente la gente lo ve como un vicioso por su adición a la heroína desde muy temprano. Pero era un genio. O sea, no solamente esa genialidad se veía en la parte musical, sino en muchos aspectos de su vida privada, y sobre todo de la fase formativa, de la fase cultural que el tipo tenía. Yo creo que difícilmente se puede dar un músico de esas características. Tal vez Coltrane es lo más cercano que haya tenido en cuanto a saxofonistas, pero sí es un caso aparte el de Charlie Parker, que es considerado el padre del bebop. ¿John Coltrane es el que usted dice? Sí, John Coltrane. El otro cercano a él. Que fue muy excelente también. Muy bien. Llegó el jazz a Panamá, y entonces rápido llega a Colombia. ¿Y cómo lo recibimos en Colombia? Porque yo recuerdo muy pequeña que había gente que le gustaba muchísimo, que en los clubes sociales lo escuchaban y lo bailaban, pero también habían otras personas que decían, no, esa música es de afroamericanos, no nos gusta, no le queremos dar entrada, queremos nuestra música colombiana. Entonces recuérdenos un poquito cómo fue esa llegada a Colombia, y esa acogida. ¿A dónde usted lo conoce bien? ¿Usted mejor? Se imagina uno que por la costa. Lo que hablábamos de la costa, por la costa Atlántico entró, siempre por la costa ha entrado mucho la música, sobre todo en esas épocas, digamos, no es sino pasarnos en el tiempo, y todas las dificultades, cero celulares y comunicaciones y cosas de esas, entonces todas las cosas casi que eran voz a voz, y la música era una de esas. Entró lentamente, la traían generalmente gente que viajaba mucho, más bien al contrario de lo que pasaba en los Estados Unidos, gente de clase media o gente ricos. O sea que fue como de moda, el jazz entró como de moda y entró pisando fuerte en Colombia. Digamos que entró y empezó a difundirse, el jazz tiene una particularidad rarísima, el jazz es una de las músicas de estrato popular más grande que hay en el mundo, es por excelencia popular, pero no es una música que haya alcanzado grandes espacios, ni en los Estados Unidos que fueron el país creador, siempre tiene un espacio reservado, no se explica uno por qué no ha alcanzado a hacer una música masiva, mejor que no hacer una música masiva, porque sería una moda y pasaría, pero sí ha ganado como espacios reñidos, como que le toca luchar por ganar esos espacios, mire que nos toca, tenemos que hacer como, nos cuesta trabajo mirar donde hay programas de jazz, no es fácil, los espacios son pequeños. Por eso, Don Julio, cuando los músicos vienen a Medellín se sorprenden, porque nosotros llegamos a tener conciertos, cuando hacíamos el festival en el Parque Comercial El Tesoro, en este espacio grande, llegamos a reunir hasta 12 mil y 13 mil personas, en un concierto de jazz, y los mismos músicos decían, esto no sucede ni en Europa, ni en Estados Unidos, que el jazz siempre es como de clubes, de poca gente, y allí que en Medellín pasa eso, que se reúne muchísima gente a escuchar jazz, y pasa eso, incluso hay una anécdota muy simpática, y es que alguna vez vino este gran percusionista, Rey Barreto, al festival de jazz, y recuerdo muy bien esta anécdota, porque en algún momento se largó el agua, un aguacero muy fuerte, y él empezó a tocar, y llegó un momento que dejó de tocar, y se quedó mirando, y le dijo al público, ¿cómo así? ¿no se van a ir? Y la gente le dijo, no, 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 la gente empezó a sacar la sombrilla, los impermeables, y yo, no, no, toque, toque, tranquilo, y él dijo, no, es que me paree increíble, porque esto no pasa, si esto pasa en Estados Unidos, la gente se para y se va, y eso pasa, eso pasó en Medellín, muchas veces, esta historia del medellaz, en el tesoro, hubo conciertos memorables, en donde, se hacían unas noches fantásticas, pero también había noches en donde llovía, y la gente se iba preparada ya, con las sombrillas, con los impermeables, y los músicos, o sea, llueva, trueno, relampaguee, siempre se hacía el concierto, y los mismos músicos, que vienen de Europa, de Estados Unidos, dicen, es como raro, los festivales en Latinoamérica, porque es diferente, o sea, va mucha gente, se llenan los escenarios. Bien, vamos al Retiro, municipio del Retiro, en el Oriente, Mauricio Gómez, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, para toda la audiencia, de Telemedellín, y de Paraguayando con vos, y, pues bueno, quería básicamente, saludar a, pues saludarlos a ustedes, y saludar a toda la audiencia, pero saludar a Oscar Castañeda, y a saludar a Don Julio Ramírez, con quien compartimos algunos espacios en Latina Estéreo, y compartimos la pasión melomaníaca, que nos apasiona tanto. Lo que quería comentar en este momento, es que, bueno, felicitar a Oscar por un esfuerzo de 22 años, con un festival que yo sé que no ha sido fácil, pero que le ha dado a Medellín la oportunidad de escuchar muchísimos artistas, que ni siquiera teníamos idea en la ciudad de Medellín, y de escuchar además cómo el jazz se fusiona con toda la música y la presencia del jazz actualmente en tantos géneros musicales, pues es lo que nos da la oportunidad del Medellín de escuchar y de tener presente en la ciudad. Sí, algunos puristas tal vez critican el festival porque están esperando un sonido tradicional de Nueva Orleans en todas las presentaciones, pero pues es importante anotar que el jazz ya es una música y un sentimiento que está presente en muchísimos géneros musicales, y eso es a lo que nos da acceso Medellín y en estos 22 años, pues por supuesto que también lo vamos a disfrutar. Pues don Mauricio, Mauricio Gómez en El Retiro, muchas gracias por estar parigüeleando aquí con nosotros, por su participación, y ya vamos a hablar un poquito más adelantico sobre cómo es el jazz en Medellín, la calidad de ese jazz, las características de ese jazz, y las bandas que hay aquí, los artistas, en fin, y qué vamos a ver en el festival. ¿Vamos a mensajes, Natalia? Sí, señor, vamos a mensajes institucionales. Miren, por ejemplo, el jueves 13 de septiembre tenemos Yelzi, Heredia y Camino Amasí, Madera Jazz, Merender Swing, todo va a estar en el Olaya Herrera, toda, toda la programación, les vamos a decir al final en qué página la pueden encontrar, y también tenemos unos leaflets que podrán ustedes encontrar alrededor de la ciudad. Toda esta información la vamos a tener después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Medellaz 2018, sonoridades diversas. Ese es el nombre del Festival de Jazz de Medellín este año, y de eso estamos hablando aquí en Parigüeleando con Voz. Vamos al poblado, Juan Fernando, en el poblado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy cerquita de ustedes. Ay, qué bueno. ¿Y por qué no ha venido? Ya vino por acá. Estoy cerquita viéndolos casi que en directo. Era para hacer un aporte. Y como el Medellaz esta vez fue el proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para arte y la cultura, del día de Medellín, extendimos los conciertos gratuitos, que eran dos en los últimos tres o cuatro años, a cinco, y van a tener la oportunidad. En Plaza Gardel, el aeropuerto La Llarrera, los días jueves 13 y viernes 14, totalmente gratis a las ocho de la noche. En la Feria Libre de la Cultura, el 11, martes 11 y miércoles 12. Y también en el Claustro de Confama, el día 9 de septiembre. Estos conciertos con entrada libre para que toda la ciudad de Medellín atista, con diferentes géneros de jazz, del bossa nova, e inclusive va a ver jazz rock con un grupo jamás de Big Bones el viernes 14. ¿A usted es de la Secretaría, Juan Fernando? No, señor. Yo soy de Comunicaciones del Festival de Jazz. Ah, ya, 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 ya. Muy bien. Buen hombre, muchas gracias por esa información, Juan Fernando, aquí en El Poblado, dice que está al pie. Está bien cerquita. Está bien cerquita. Bueno, nos queda poquito tiempo para que mencionemos un poco lo que ha sido la evolución del jazz en Medellín, pero sobre todo las orquestas que vamos a ver y los artistas que vamos a ver en este festival. Como ya dijo él, este festival va a estar en la tarima sura del Jardín Botánico, que es la de la fiesta del libro, ¿cierto? Ok. En el Claustro de Confama, en el San Ignacio, en la plazuela San Ignacio. En Plaza Mayor. Y en la plazuela, o en Plaza Cárdenas. Y en Plaza Mayor también. Y en el Gran Salón de Plaza Mayor. Ah, y en Gran Salón de Plaza Mayor. Es que podemos empezar. El día 8 de septiembre vamos a tener a la orquesta La Mambo Legend, de la que estábamos hablando ahora, a Poncho Sánchez y a la orquesta La 33, en el Gran Salón de Plaza Mayor. Eso es el día 8. El día 8 luego, el domingo 9, vamos a estar en el Claustro Confama con un grupo nacional que es Arbey Valencia Cuarteto, un gran saxofonista de aquí de Medellín. Con entrada libre. Con entrada totalmente libre, sí señor. El martes 11 de septiembre vamos a estar en la tarima sura de la fiesta del libro y la cultura con Bayron Sánchez Cuarteto y un grupo que viene de Holanda fantástico que se llama New York Road Midnight. Esto es en el Jardín Botánico. Luego, en ese mismo escenario, el miércoles 12, vamos a tener a Ofelia del Rosal de Venezuela y un músico boliviano fantástico que viene con su banda que se llama Carlos Fischer. También entrada libre. Luego ya vamos a la plazoleta, a Plaza Gardel, donde vamos a tener el jueves 13 de septiembre a Yelzi Heredia, un gran bajista cubano y su proyecto que se llama Camino a Maicí. Ahí, esa misma noche, vamos a tener de Colombia a un grupo de muchachos jóvenes que se llama Madera Jazz y otro grupo que se llama Merender Swing. Esto es en la Plaza Gardel, entrada totalmente libre. Ahí mismo en Plaza Gardel, el viernes 14, vamos a tener a Alain Pérez y su orquesta directamente de Cuba y una Big Band que se llama The Big Bones y Aburrá Big Band que hacen un homenaje a la música de Jimi Hendrix con elementos del jazz. Esto es en Plaza Gardel y ya finalizamos el sábado 15 de septiembre con la Latina All Star y Siguara Jazz Orquesta que estarán en el gran salón de Plaza Mayor dándole cierre al Festival Medellas 2018. Muy bien, y ustedes también van a tener unas clases maestras, van a ser con entrada gratis, dónde van a ser, de qué se van a tratar, qué es lo que van a enseñar. ¿En qué consisten esas clases maestras? A ver, esto para el festival es algo fundamental porque estamos hablando de la historia y yo pienso que esto, a veces las clases maestras se convierten como en algo mejor que los conciertos porque además de que aportan a la formación de los músicos, pues se vuelve como la manera de cómo los músicos internacionales puedan interactuar con los músicos locales y qué aporte puedan dejar realmente como de enseñar y... Y de hacer contactos además. Y de hacer contactos y fuera de eso pues crear como un ambiente de jazz y que en Medellín los músicos se interesen por este género y podemos decir que Medellín tiene un movimiento jazzístico muy importante de lo que hace que empezaron todos estos festivales y todos estos conciertos y la visita de estos músicos importantes a la ciudad. Todas estas clases las vamos a hacer en la Academia Hard Rock porque pues tenemos allí todas las condiciones técnicas para hacerlo. ¿Dónde está esa academia? Esto está en la Avenida Bolivariana antes de llegar a Unicentro. De todas maneras nosotros queremos dar la página donde la gente puede entrar y mirar todo lo que... todo lo que quiera de Medellín Jazz que es... la página es www.corporacionmedearte.com slash Medellín Jazz. www.corporacionmedearte.com slash Medellín Jazz. Ahí pueden encontrar toda la información de Medellín Jazz 2018, todos los sitios, los horarios, los grupos que vienen, las historias, el que quiera empaparse más sobre este género musical. También están en Facebook, Twitter e Instagram. Yo le quería preguntar, porque dejamos todavía la historia un poquito incompleta y ya se nos va acabando el tiempo, ¿qué está pasando ahora en el mundo? Todas estas fusiones, ¿cómo podemos reconocer que es jazz? Porque a veces escuchamos una salsa y es disque jazz. Entonces, ¿uno cómo puede reconocer que sí es jazz? Sí, es algo complicado porque el jazz es una música con un proceso evolutivo que no tiene fin. O sea, todos los días están apareciendo nuevas propuestas de jazz y el asunto es que no es solamente en los Estados Unidos, sino que es el mundo entero el que está haciendo las propuestas. Y además de eso, se están presentando una cantidad de fusiones, tal vez Óscar decía, hablaba de lo que llaman el jazz nacional, música por ejemplo colombiana con elementos del jazz, música, por ejemplo, los cubanos tienen un jazz propio, un jazz que tiene muchas injerencias de música clásica y de música caribeña reciente. La música electrónica también ha entrado para formar parte del jazz. Entonces, alguien decía que cuando uno entra a un aeropuerto ahí está oyendo jazz, cuando va a cualquier parte está oyendo jazz. Venga, Medellín, ¿qué es tan tanguera? ¿Qué tan cercano están el jazz y el tango? Mucho. En la actualidad el tango, desde la época de Piazzolla el tango venía buscando espacios de modernidad. Claro, sí, así es. Piazzolla buscaba mucho con la música clásica y con elementos del jazz, pero en general es muy activo el movimiento y muy vanguardista. A mí particularmente me fascina, ha tenido músicos de primer orden como Lalo Chifrín, como el Gato Barbieri, como Bob Fernández, una cantidad de músicos que ha sido clásicos. El Gato Barbieri es uno de los más brillantes realmente. Exactamente. Bueno, yo creo que se nos va acabando el tiempo y creo que es la oportunidad para invitar a todas las personas que están en Medellín y a los que no están en Medellín para que se vengan y disfruten de este festival de jazz. Claro que sí, invitamos a todos los que nos están escuchando para que nos acompañen del 8 al 15 de septiembre. Los que no están aquí que vengan a Medellín, aquí los esperamos y van a encontrar, vamos a interactuar con una cantidad de artistas que vienen de Europa, de Cuba, de Estados Unidos, del Japón, de todas partes del mundo. Van a venir a tocar jazz, a tocar música, música, buena música y bueno, tenemos que acompañarlos porque pues tenemos preparado todo un despliegue técnico, toda una cantidad de experiencia de 22 años y queremos realmente que la ciudad aprenda a amar más este festival, a hacer lo propio y a decir que de 7 conciertos, 5 son gratuitos y de una calidad inmejorable. O sea, vamos a tener músicos de todo el mundo y no son cualquier músico, o sea, son realmente músicos de jazz, músicos de una gran capacidad interpretativa con propuestas variadas de todo tipo. Bien. Yo quería hacer, digamos, una ligera reflexión, yo creo que el jazz en Medellín está viviendo un buen momento, un muy buen momento, la convocatoria que hizo Medellín albergó 32 propuestas, y fue verdaderamente complejo la elección de los grupos de muy buena calidad y hay algo que es la diversidad. O sea, el jazz, lo que tú decías, es de diferentes prismas. O sea, uno encuentra jazz, Gipsy jazz, el jazz gitano, las formas modernas de jazz como las que hace Bayron Sánchez o Array Valencia, es decir, músicos muy buenos de formación académica, con muchos años de experiencia. Me parece que es una gran propuesta la que trae Medellín. Bien. Oscar Mario Castañeda, director de Medellín, del festival de jazz, y Juan Eduardo Ramírez, coleccionista, productor, bueno, experto en jazz. Muchas gracias por haber venido, hombre, y vuelvan. Gracias a ustedes por esta invitación tan agradable. Siempre dispuestos a venir por aquí a hablar de música. Bien. Natalia, ¿nos vamos? Nos vamos, Luis Alirio Calle, nos vamos todos. Bueno, nosotros nos vamos de Pariboleando con vos, pero ustedes se quedan aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con vos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.